Desde el corazón de la diócesis, conectados con Cristo. Un saludo muy especial para todas las personas que se unen a este momento de oración de Conectados con Cristo. El evangelio de hoy jueves nos propone algo maravilloso y es que los fariseos le preguntan a Jesús dónde está el reino de Dios y él muy sabiamente responde está en medio de nosotros. Esta respuesta concreta y simple nos hace ver dos cosas. Primero, el reino de Dios no es una cosa lejana que está fuera de nuestro ser, una cosa que solamente alcanzamos al morir. Y segunda, el reino de Dios lo instauramos nosotros mismos con nuestras actitudes, con nuestra forma de ser. Y es que el reino de Dios se instaura gracias a nosotros los cristianos porque con nuestras actitudes y con la manera como actuamos somos capaces de vivir como hermanos y de instaurar el reino de Dios. Que nuestras actitudes hoy sean de personas verdaderamente que reflejen en su vida el reino de Dios, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en los diversos lugares donde estemos. Que las personas en nosotros vean paz, vean alegría y sobre todo vean el rostro de Cristo. Que todos tengan un feliz día.